Chicos, antes de ir con el vídeo tengo que deciros que no hay directo en Twitch esta noche porque estoy haciendo los swaps de Squad Battle Entonces pues oye, no voy a poner Squad Battle porque es que me he quedado dormido hasta yo Pero mañana si queremos directo de Raival y buscando los últimos totis, bueno, un último intento en mejoras mías Por cada 10 suscriptores nuevos que haya por este vídeo, de aquí a mañana antes de las 4, actualmente somos 37.200 Pues por cada 10 tendríamos que hacer una mejora Ahí os lo dejo, suscribirse, dejar un like a tope y ahora vamos con el vídeo Vale, para que veáis que no es mentira, estoy llevando esto a las 1 y 57, no sé si se llegará a ver pero casi a las 2 de la mañana Me gustaría que como apoyo dejarais un like y vais a ver este sobre Este sobre ¿Cómo opináis chicos? 8 millones, bueno, más de 8 millones, casi 9 millones de monedas O en torno a 8 o 9, depende también cuando se venda el jugador Messi, Totti y Eusebio Eusebio Porque algunos tanto y otros tampoco Por favor ponedme en los comentarios cuál ha sido vuestra reacción al ver este sobre ¿Vale? Por favor, Perla Compartid el vídeo con vuestros amigos, ¿vale? Para que me comentéis cuál ha sido vuestro mejor sobre en la época de los Totti ¿Vale? No en todo el FIFA ni en toda la historia de FIFA, no En la época de los Totti, ¿cuál ha sido vuestro mejor sobre? Tanto ustedes como vuestros amigos, ¿vale? Quiero ver yo ahí Y si alguno tiene la reacción grabada Que me mande el correo a la descripción Porque voy a hacer un top sobre de los Totti Vuestros, ¿vale? Así que nada, si tenéis la reacción o el vídeo solamente Mandármelo ahí Que voy a reaccionar Y nada, lo dicho, mañana haré un directo en tuit de los Rivals Y de posibles mejoras, depende de los suscriptores que consigamos Y os dejo con 8 sobre de 125.000 Que habría un amigo Y esto fue lo que tocó Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Tenemos aquí una cuenta de un amigo mío Que no sé si querrá ¿Digo tu nombre o no? Uy, me dice ¿Digo tu nombre o no? Vale, no quería que diga tu nombre Y lo he dicho, estamos en SharePlay, ¿vale? 9 sobre 125 Me dice que vosotros no hagáis esto Y que esto se merece Pues si tiene 125 Lo multiplicamos por 10.250 likes ¿Vale? Por esta sacada que nos va a meter ahora en Apple Chicos, pues vamos allá Eh, sin más denuncias Este va a ser un vídeo cortito De 9 sobres intensos Así que nada Vamos allá Abrimos el primero Let's go Vamos allá Sobre de 125 Vamos a ver el panel No camina, chicos No camina el primero Vale, vale, vale Venga, vamos allá Guardamos esto Vale, ningún modo repetido Venga, va, tío A ver si toca alguno Tenemos que sacar el tercer toting En el canal Sería hack trick este año Vamos allá Vale, vale Ahí está Sobre de 125 Panela 20 Bueno, si no panela un sobre de estos No camina tampoco ¡Joder! ¿Quién es este? El portero con 57 años y medio, tío Un portero 85 de medio Que es calvo Calvo Vale, vale No hay que ponerse tenso Quedan 7 todavía 7 y el puto más Que no se vende Vale Vamos allá Sobre de 125 Quedan 7 todavía Dani, ¿estás ahí? Vale, vale Vale, ustedes no lo escucháis Pero yo sí estoy escuchando Venga, tío Miramos la probabilidad Vamos a ver la probabilidad Menos 1% Ya lo sabemos Venga, tío, por favor Que se tiene que venir Se tiene que venir Venga, va Vamos Eh, eh, eh No, tío Y ningún caminante normal que sea Portugués Pero en portugués Dame cristiano, hombre Dame esta mierda ¿Quién es este pici? Vete a tu casa, pici Vete a tu casa Quedan 6 Por favor Ponme el drop El trap Ponme el drop Ponme la música épica Porque se viene Camina Puede ser Ney Francés Delantero La casete Tenemos a Alexander La casete Medio 86 Francés El otro delantero Centro caminante Pues era Kilian Mbappé Venga, va, tío Por favor Por favor Sobre 125 Quedan 5, ¿no? Sí, 5 Venga, va Tampoco, tío ¿Dónde están los azules? Otra vez en portugués A pepe Pepe Otra vez Me están tirando Todos los iconos Pero que siguen activos, tío Venga, tío Por favor Este, este Es un if de mierda, tío Es un if de mierda Francés Central del Valencia Mangala O de Acabí De Acabí Mangala No sé ni qué De Acabí Mangala Mangala de Acabí De Acabí Madre mía Nos cartamos en estos Tío 4200 Vamos a ver Vamos a calcular Hay que calcular Sobre Quedan 3 Serían 125 Y 125 250 Nos faltaría para un posible último sobre A no ser que aquí Pero claro Es que aquí viene Todo Es que aquí viene En la cama Solamente ¿Qué es? Tío ¿Esto qué es? El ifeco, tío Que esto tiene algo Para recuperar No camina, tío De verdad ¿Por qué no sale la bandera de azules? ¿Por qué no sale las bombillas azulitas? Centrao otro mismo botín Que pesado, oye, ¿no? ¿Qué pesado? Cuando tiene 90.000 Y no salía Pues chicos Eh Vamos a bajarlo En el último sobre Al final Porque no le han dado las monedas Porque el VAS este de mierda No se vende Si se vendiera VAS Me metemos ya casi en 100.000 Pero es que no se vende Ni volvía Es que no se vende Era esto si nos metemos en el último Pero chicos A menos que hayáis disfrutado Con nuestros sobres de 125 Yo os traigo sobres como pueda ¿Vale? Y Y gracias mi amigo Pues más o menos el canal Siempre está activo de sobres Así que nada De aquí la gracias a mi amigo A mi amigo Anónimo Que no quiere que diga el nombre Y nada chicos Nos vemos Chao Y nada chicos Y nada chicos